El Empaque Más Conversión Vamos a constar de cinco secciones principales. La primera va a ser la de Vistazo, donde vamos a tener los principales eventos que cubren los meses en los que va a circular la revista. Vamos a tener la sección de Tecnología, donde vamos a hablar de avances tecnológicos o cómo la tecnología puede implementarse en diferentes procesos productivos del empaque. También tenemos la sección de Sostenibilidad, Infantable, en la revista, la sección de Innovación y Diseño y la sección de Impresión y Etiquetas. Para esta revista, que es la primera del año, las temáticas que estamos tratando, por ejemplo, en la sección de Tecnología, es la de Empaques para Alimentos con Material Post-Consumo. Les damos ejemplos de cuáles iniciativas han sido exitosas no solo en Estados Unidos o en Europa, sino también en América Latina, y cuáles son las regulaciones que deben cumplir para poder implementar material post-consumo en sus empaques. También tenemos un caso de estudio de cómo el poliestireno puede llegar a ser un material 100% circular. Sabemos que el reciclaje del poliestireno expandido es bastante complejo, la recolección en países como en América Latina, entonces ahí hablamos un poco de ese tema. En la parte de Sostenibilidad, que es el caso de Portada, tenemos los plásticos oxodegradables y oxobiodegradables, entonces hicimos una revisión muy juiciosa, tanto con acoplásticos como con el Instituto Colombiano del Plástico del Caucho y la Universidad del Valle del Cauca, y exploramos si realmente estos materiales son una solución o si, por el contrario, deben ser prohibidos, como ya ha sucedido en Europa y en Estados Unidos. Entonces hacemos toda una revisión sobre estos materiales. También tenemos aditivos para la economía circular, sabemos que por la responsabilidad extendida del productor vamos a tener que incorporar más material post-consumo en nuestros productos y los aditivos van a ser el aliado ideal para poder lograr este objetivo. En cuanto a innovación y desarrollo, el grandioso Hernán Braverman nos cuenta las seis personalidades del packaging para las nuevas generaciones, la generación Z y los millennials, entonces nos cuenta cómo el packaging puede hacer un engagement con estas nuevas generaciones. También tenemos tendencias en materiales alternativos para empaques, en donde resaltan las algas, los hongos y el almidón. Entonces pueden checar ahí esas nuevas tendencias en materiales alternativos. Y también tenemos el aluminio como el material ideal para la exportación de productos y derivados de canales. Entonces vamos a explorar para las personas que quieran incursionar en este mercado de la exportación de heridos de cannabis, cómo deben ser esos empaques para que su exportación pueda darse. Y por último, en la sección de impresión y etiquetas tenemos las claves de cómo elegir una placa de impresión prexográfica a cargo de Iván Rosso, de MacDermic Graphic Solutions. Entonces ahí Iván les cuenta cuáles son las principales características que una plancha debe tener y cómo eso puede verse reflejado en el retorno de la inversión en su empresa. Entonces no se pierdan esta edición de la revista El Empaque Más Conversión. Y por favor síganos en redes sociales, ya saben, El Empaque.